¿Seguimos jugando jingles? Ajá, bueno, échale, échale, échale Te tengo otro No, venga, pero los que traes desde hace rato Este... En Chedragui cuesta menos Ah, bueno, este... Es esta No, espérate ¿Está en China? Esa es otra, no lo hemos pasado por ahí ¿Me das el otro tono que no sea Tarustras? Teres, teres, teres Chiflido Esa es de una marca queretana Es una marca... ¡Nuevo queretano! Oye, no, es de los tantos del pata ¡Jamón de puerco, don Fernando! ¡Jesos Paraderos San Pedro! Más acción, más protección Rodasol No, 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 no No te pases de ver Ay, güey, bueno Pusió de un chingo No, no, no Ay, no, mamá Es muy famoso Te estoy ayudando un chingo ¿Verdad que es famoso? Sí ¿Tú ya supiste nada? Sí A ver, a ver, otro, otro ¿Tú ya sabes cuál es? No, la verdad no ¿Cuál es, güey? Güey, seguro es el águila, güey ¡El águila! Güey, se está llevando No podría facilitarse los más, güey Súper genérico Genoprasol para... La gastritis Y luego el hijo de la chingada Que hizo ese anuncio Hizo un jingle tan poderoso Que el anuncio ya no decía La gastritis Te lo dejaba a ti Decía, ajá Decía genoprasol Y tú como estúpido En tu casa estabas La gastritis Tú terminabas el anuncio, güey O sea, realmente el publicista dijo Totalmente Mierda, no se está tan verga Que lo puedes acabar tú en casa, güey El eslogan ya lo conoces, güey Tú termínalo Ya lo conoces Y así hacemos parte al cliente De la canción ¡Claro! Lo tenemos Estábamos con un productor De series, etcétera Que empezó haciendo infomerciales Y Alex Fernández ¡Ay, güey! Lo volviste Diario En cada episodio Mencionó a Alex Fernández Te amo, cabrón Alex Fernández le dijo ¿Cuál es cuando hacías infomerciales El anuncio del que estás más orgulloso? Dice ¡Güey! No, 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 no Ni siquiera planeamos, güey O sea, era El chiste era que estaban Todos listas para la clase Te vas a acordar Te vas a acordar Estaban todas las chivas listas para la clase Ya no podrías salir en 2020 Ya no podrías salir en 2021 Están todas listas para la clase Como que veías a chavas calentando Se amarrábamos en los tenis Y en eso entraba el maestro Y decía Ok, están todas listas Y agarraba un bote De chingada Y se lo empezaba a untar aquí Que era un producto Que nomás te untaba Y el actor empezó a improvisar una línea Que nosotros no le habíamos dado Y se quedó para siempre Que era Adiós a los brazos De tamalera Ay, no me acuerdo ¿No? No, estoy solo en esta Pero me urge ese producto Estoy solo en esta Estoy solo, bro Estoy solo en esta Ha estado divertidísimo Hacer infomerciales, güey Sí ¿No? Ha estado cagado Son una Baratez máxima O sea, dices ¿Qué es esto, güey? Yo siempre me burlaba De los step gym Que era como Ah, no mames, güey El producto que te Solo Póntelo y en flacas Es como Obviamente en flacas Porque estás corriendo Solo ponte los step gym Camina una hora Y bajarás de peso Que es como A ver, zorra No es el step gym Es que caminaste una hora, cabrona ¿Sí me entiendes? Dice un step, güey Dice un step Y eso me daba risa Que era como El mejor es tenis Solo camina una hora Que es como O ponte los crocs Y también va a pasar, güey No me acuerdo si este twitter Era de Alex Díaz O de Cayo de Hacha Pero decía como de que Si quieres pedirle Un favor obscuro A una persona Pídeselo a alguien Que use step gym Tiene tan poca dignidad Que lo va a hacer Claro, total 100% Y no lo aceptas Porque yo te traigo Mis step gym Y güey Son unos tenis Tenis con mucha plataforma ¿Son los tenis fila? No, porque todavía Tienen menos plataforma O sea, era como Señora, usted es evidente Trae unos step gym Y aquí no está pasando Nada, güey No está pasando nada Al contrario, güey O sea, te caías De que estabas bien Plataformas, güey Decían que enchocaba La espalda Y su puta madre Accidentes con los step gym Lo pueden ver Cuando nadie me ve Praticamos de fisioterapia Un poco con Digo, no sé si quede En el corte final Pero hablamos un poco de eso Y yo creo que El fisioterapeuta diría Step gym, güey ¿Por qué una plataforma Manta te va a hacer Bajar de peso? Unos consultas Unos malísimos también Que era como un aparato Un mini tubito Y era como 12 en uno Que era como Pierna, abdomen ¿Ya sabes qué aparato De los infomerciales? No, pero pues hay un chingo De esos Esos aparato O sea, como que Los infomerciales Solamente atacaban A los obesos, ¿no? No, de todo En su mayoría También era como La neta, sí Porque mira Te daban de comer Y te daban para bajar de peso Cuchillos también O sea, o estabas Cuchillos, arteles, comida O con la dieta, ¿no? Es cierto, güey Los infomerciales Están dirigidos Para gente que Su vida es un desmadre Es porque estás despierto Que no sabe acomodar Sus cosas Que está Que está sentado En un sofá, güey Está sentado en un señor Esperando ¡Eres tú, Ricardo! ¡Eres tú, Ricardo! ¿Por qué no he caído? ¿Saben por qué? Porque amo la publicidad Y llevo años Viendo infomerciales